No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer aquí. No. Si la cámara me dejara ver... Tendré que subir más para arriba probablemente. Esto solamente era para coger cosas, seguro. Vale. Está claro que la campana iba a tañir. Maldita sea raz. Infiltración buena. Dime que no se va a caer lo del agua. No se va a quitar el escudo. Ah, no. Sale el pez. Cuando llegamos a la campana, sale el pez. ¿Dos jefes seguidos? Vale, que... Escupe a la chica y nadie saldrá herido. Se está chupando el aire. No, no. No, 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 no. No. Wow, vale. Creo que voy a tener que utilizar la... Lo de coger objetos y tirarlos. Va a ser lo más probable, pero... Mola que cuando se acerca el pez, vaya, va a ser difícil encontrar nuevos sitios para ponerte bultos, o sea, chichones. Poderes, 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 poderes. Imagino yo que tendría que utilizar la telequinesis. Pues saltar en las cosas no me va a valer para nada. La invisibilidad no creo. Voy a ponerme el fuego, por si acaso. Ahora lo puedo coger. Ah, mierda. ¿Cómo se tiraban la... Uh, qué ha pasado ahí con agua. Eh, tú. Ataque, bicho. No van a llegar. No, a su... Se lo doy de comer y no hago nada. No, a la boca no. Cierra el boquino. Cierra el boquino. No me obligues a destruirte. Las balas esquiva. ¿Puedo freírte? No. No sé qué hacer. Un momento. ¿Y esto lo puedo abrir? Ah, cuando abro algunas cajas le hacen daño. Eso. Son cajas de clavos. Gracias a Dios por la basura en la playa. Oh, Dios. No, manos. No me... Lo está moviendo de sitio. Hola, manos. Tun, tun, tun. Oh, así voy a coger las cosas. La cámara no ayuda. ¿Dónde estoy? Uh, gracias a Dios. Vámonos. No hables con los bichos subterráneos submarinos. Hola, manos. No sé si estoy cerca o lejos de la pared. Es lo malo de esto. La vista es fija y no puedo girar la cámara. Entonces ya... Me pierdo. Me parece muy difícil. ¿A dónde nos estaba llevando el pez? ¿Y por qué? Están intentando cogernos, pero ¿para qué necesita el aire para intentar venir a por nosotros? No entiendo. O mola que las plantas se caen en cuanto ya no están flotando en el agua. Tiene muchos detalles el puñetero. Uh, vale. Aquí no hay suficiente espacio. Me hubiera gustado coger eso, pero no. No voy a poder. Le ha vuelto a salir la vida al jefe. Me estoy acercando peligrosamente. Oh, oh. Triángulo. Oh, no. Ya sé lo que tengo que hacer. Salta. Rush. No. Mamá. No tengo... Dios. Agua. Quiero saltar. Había llegado justo. Ah, me han responado aquí arriba. Me tenía que haber puesto la bola. Fíjate tú. Que no me la he puesto pensando que no. Con la bola hubiera podido llegar hasta arriba directamente. He intentado darle al botón de la bola. Y tengo puesto otro poder ahora. Vamos andando tranquilamente como las personas. Si veo que sale alguna razón de plataforma, me vuelvo a poner la bola. Y me la salto a base de... De tener la bola y estar cheto. ¿A dónde me estará llevando? Y el lago este es jodidamente enorme. Hola, manos. ¿Cómo va? Hola, bicho. Por fin otra vez. Madre mía. Esto es demasiado pequeño. Tira, tira. Escupe, escupe. Au. Escupe cuando les pueda pegar. Ahora está... Está escupiendo. O sea que el aire vuelve a estar al máximo otra vez. Eh, quieto. Toma. ¿Dónde están las cajas? Ven, vida. Yo voy abriendo eso para luego. Vuelve a hacer el aire más grande. Jefe, podías intentar simplemente... Au. Qué puntería. Si en lugar de escupir las cosas solamente absorbieras, ya me hubieras matado. Oye, el buzo. Oye, había algo en el sueño de que había un... Había un... Un traje de buzo, ¿verdad? En alguna pesadilla nuestra o en la pesadilla de Oleander. Algo pasaba con los buzos. No exactamente el qué, pero... Madre mía. Míralo, ahí está el... Esto salía en alguna pesadilla. Come, Clavos, come. Y ahora otra vez nos va a mover. Tres fases... Con plataformeo entre medias. Odio que los power-ups... Que estas cosas huyen de ti. El casco de buzo, sí. El casco de buzo... Salía en alguna pesadilla. Es lo que quiero decir. Creo que era en la pesadilla que creíamos que era nuestra y resultaba ser de Oleander. ¿Cómo demonios hay una farola aquí abajo? Encendida. ¿Y casas? Había vida en el lago. Tenía que haberme puesto la bola para plataformear. La fábrica, es una fábrica de clavos. Por eso tiene tantas cajas de clavos en el estómago el pez este, misterioso. Cámara, gracias por no dejarme nada. Claro, ¿dónde tenía que ir? Pero lo he resuelto. Eh, no he saltado y no sé... No veo... Madre mía. Eh, bicho. Estúpido, bicho. No me chupes el cerebro. Puto pez que se me ha enganchado la cabeza. Pues sí. Está muy bonito debajo del mar, pero... Esto es alguna especie de maquinaria. Joder. Han dicho, podríamos hacer el que te enfrentaras ya de tanto al jefe. Podríamos poner un escenario ahí, súper guay. Y te lo recorres mientras huyes del jefe. Vale, no voy a grindar ahí hasta que no me pongas un poco más de espacio. Gracias. Uy. Ala. Ya puedes ir. Ha hecho más grande el espacio donde podemos vivir. Oh, oh. Esto es nuevo. ¿Te gusta eso o no? No te gusta. Eh, clavos, clavos. ¿Tienes clavos? Maldito agua. Ah, venga ya. Estaba esquivando. Me va a matar. Sin remedio. Ups. Si te frío. Si te frío. No, vale. Perdón, perdón. No te pongas así. Ah. Totalmente de casualidad, pero entiendo. Ven, 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 ven. Mira, 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 mira. Míralo, 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 ahí va. Ahora no te has enganchado, ¿por qué? Muerto electrificado. Segundo intento. Supongo que habrá vuelto a tener la vida que tenía. Ey, mira. Ajá. Detengo. Que pronto te has librado esta vez, ¿no? Desgraciado. Se puede poder quitarle solo cierta cantidad de vida. Jope. Con los bichos. Ey, mira aquí. Una vez que se lo que hay que hacer, no es tan difícil. Mira. Guay. Escupe a Lily a ser posible a más de menos de la mitad de digestión. Solo cuatro. No, no es no su culpa. Este fue de una vez más de una caja normalizada. Más en su propio negocio, en una bucosa, en una bucosa, en un aire bajo un perro semi-drylíg. Pero, según la trabajo que ha hecho, me parece que Mori ha mutado, ha acelerado su crecimiento, y ha puesto un implante en su cerebro para hacerle hacerle su maldición. Wow. Póra pequeña cosa. Vale. Hemos domesticado al pez. Sí, es una burbuja moco. Es como las que cuando salen en los cómics que se está durmiendo algún personaje o en los dibujos animados, pues eso. Es una burbuja moco. Es bellísima. Por lo visto, alguien ha puesto un implante en el bicho y ha acelerado su crecimiento para que haga el mal. Bueno, vale. Y entonces tenemos que utilizar el portal que ha visto que hemos robado, el portal este de Sasa, para entrar en el cerebro del bicho. Es una cosa que me apetece muchísimo hacer. ¡Vamos para adentro! Tengo que utilizar el objeto, ¿verdad? Vamos a utilizar el objeto. Toma, pa' ti. Te lo regalo. ¿A dónde te metes, por favor? ¿En qué estará pensando el pez? ¿Es una ciudad portuaria? ¡Oh, Dios! Son pequeños... Pequeños bichos peces. Y buen día a ti, Oficio O'Lungfish. ¿Cómo estás hoy? ¡Oh, amigable y feliz! No puedo reclamar. ¿Y qué estás y el pequeño uno con este hermoso día? Oh, solo obviando la ley, como siempre. Todas las directivas postadas seguidas con la letra. ¡Ah, bien de escuchar! No uno de nosotros no quiere ningún problema. ¡Eso es con garantizos! ¡Ja ja ja! ¡Gogalor, por las gafas! ¡Dios! Una parida de Godzilla. ¿En qué piensa el pez gigante? ¡Madre mía! ¡Ve a la torre de no sé que y destruyela! Oh, puedo escalar Madre mía Qué cabrones Uh, vida La necesito porque he perdido una tonta mente Las físicas van como distintas Mira cómo se ve Buah ¡Hala! Qué bueno Uh, me dan dinero por destruir cosas Si quiere venir, claro Ya vendrá, ya Ven, gracias Mola bastante la ciudad Está bien, Gogalora ¿Dónde está el orfanato? Dice que no le hemos dado al orfanato ¿Puedo destruir el edificio grande? No, creo, el grande ya no voy a poder Y por el puente a lo mejor me salgo O sea, no creo que no Eh, al nivel 35 subo de nivel Subo de cosa otra vez El agua seguirá siendo mala, imagino Ajá, no me he afectado Soy demasiado grande Guay ¿Puedo subirme a los sitios? Me pregunto si puedo ir en plan disco Con la Con la bola Aquí Voy a quitármelo de agarrar cosas Porque ese resultado es inútil Y efectivamente no era ese poder Creo que está bien así No me dejan, no me dejan Oh no, las balas no le afectan Coger todas las cosas Hey, Gagalor Down aquí ¿Verdad? 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 Voy a romperla? Espera, Gagalor En order to reach the tower You'll need to pass through that wall of lasers But you'll never make it through the lasers Without our help ¿So are you gonna start helping soon? First I need you to do something for the resistance Punch a hole in that prison And free my comrades Vale Eh Nos han montado una película de resistencia Y su puta madre Vale Eh Hay por lo visto otro monstruo gigante Al que quieren Todos, dicen que todos Todos los Los bichos esos Como quiera ser que se amen Están listos a morir en la guerra contra Ni puta idea El nombre Cochi No sé qué Que supongo que será el auténtico Godzilla Eh Y Y que luche contra él yo Y que ayude a la resistencia Abriendo un agujero en la En la prisión esta Y saquemos a sus camaradas Así que Cochamara, eh Un nuevo poder Un escudo Eso me va a venir bien ¿Cuántos poderes tenemos ya? Tenemos ya bastantes Tiene que haber más de 8 Nos los están dando un ritmo Que te cagas ¿Verdad? 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 No Vale Dice Y cuando Haga esto que me estáis pidiendo No me enfadaré a alguien Y empezarán a dispararme Y esas cosas Ya me he cargado media ciudad No sé por qué ahora está saliendo este vídeo Pero vale No, no, no creo Seguramente no Bueno, puede que Puede que alguno Pero ¿Qué importa Todo el ejército naval Contra El poderoso Gogalor? Dame el dinero Anda Salud O O O O